Nuevo, nuevo, exclusivo, que exclusivo tan chévere Suelta, suelta tu música bacana Para que la gente baile con ganas Algún día mamita Ahora yo quiero vivir Si solo te tengo a ti Ahora yo quiero vivir Si solo te tengo a ti No sé qué pienses tú de mí En cambio yo me muero por ti No sé qué pienses tú de mí En cambio yo me muero por ti Humberto Mercado Así se hace Las cosas que mi Dios nos brindó No las debemos de ser día Las cosas que mi Dios nos brindó No las debemos de ser día Algún día me dirá Aquel amor no volverá Algún día me dirá Aquel amor no volverá Qué inspiración saudita Y en la 71 de Crespo Doña Inés ¡Gracias! 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 Sonrisas que vienen y van Sonrisas que vienen y van Yo nunca las puedo olvidar Sonrisas que vienen y van Yo nunca las puedo olvidar Con lágrimas que dirás Con lágrimas que dirás Aquel amor no volverá Con lágrimas que dirás Aquel amor no volverá Por favor, ten piedad de mí, mamacita Para ti, Rossi Hace tiempo que esperaba Esta decisión, mi amor Que solo he quedado yo Sin ti, sin ti no puedo vivir No puedo vivir, mi amor Que solo he quedado yo Si me quieres, yo te quiero Dame tu calor, popón Que solo he quedado yo Sin ti, sin ti no puedo vivir Ahora te brindo yo, mi amor Bienvenido al concierto musical Con el estéreo videoláser Más popular del mundo El preferido por todo el círculo social Por eso, donde suena El taqueo es total ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!